Hola chica babá, ¿cómo están? Hoy va a llover en el planeta ¡Síganme! Mira mami, conté una forma ya, bien chiquita Está bien chiquita Dale un besito Ay, corazones Vámonos ¿Me amarró? Sí, amarrate Mami, te hacen y me hacen llorar ¿Por qué? ¿Qué te hacen? Llorar Mira chiquita Lo que me voy a comer Francisco, ¿te gustan las fresas? Sí ¿Qué quieres? Esto ¿Qué es eso? Ah, dulce ¿Dulces? Sí Mira chiquita Lo que me voy a comer Es una libra y media ¿Una libra y media? Mira Francisco se está comiendo la fresa bien rico ¿Está rica papá? No Ay, a ver, déjate la cómoda ¿Qué haces Francisco? Papá No, 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 no Venga mami Para que el osito no me catique Ay, mami Mami El osito está en la cena Espérate, 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 espérate Cuidado Él es San Juditas No, mi osito ¿Quién es? ¿María o José? Ah Ah O San Juditas San Juditas Ah, sí, sabe Eh, bebé Que se llevo a tu Ah Ah Pajadita ¿Y esto? Ah Este es un poco ¿Y esto? Ah El señor ¿Y esto? Ah El señor ¿Y esto? Ah El pajadito ¿Y este? Este es el pajadito Y este mal ¿Y este? Es un melón Sí, espérate, espérate, espérate No, 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 no le manas que comen papi Camarones Y no comen tan así Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya se les van ¿Te gustó? ¿De qué hacemos chicas? ¿Qué es? Mango Mango con chile Sí ¿Ven? A mí me puede ser Gracias ¿Está rico? ¿Qué es? El peanut butter ¿Penut butter? ¿A qué le estás echando eso? Apio El apio El apio El apio El apio El apio Celery Apio 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 ¿Van a go? Mira si como que estoy comiendo Se no ve Es fina para Está lliquísimo Toma amiguitos Para que se pongan fuertes Chicos Muchas gracias Por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!